Un equipo de investigadores del Centro de Investigación Biomédica en RED, CIBER, ha identificado una diana terapéutica clave para tratar la cardiomiopatía diabética, una grave afección cardíaca vinculada a la diabetes y que carece de tratamientos específicos. Según el estudio publicado en Pharmacological Research, la activación de la proteína PPAR, delta, un receptor nuclear presente en todas las células y especialmente en tejidos con alto metabolismo, podría ser fundamental para combatir la inflamación y la fibrosis características de esta enfermedad. PPAR, delta, un potencial aliado contra la cardiomiopatía diabética. Los investigadores, liderados por Manuel Vázquez Carrera y Javier Palomé, demostraron en modelos animales y células cardíacas humanas en condiciones de hiperglucemia que activar PPAR, delta contribuye a frenar procesos dañinos como la inflamación y la remodelación fibrosa del corazón. Además, este receptor regula genes involucrados en el metabolismo de lípidos y glucosa, claves para mitigar la lipotoxicidad y el estrés metabólico presentes en pacientes diabéticos. Impacto metabólico y remodelación cardíaca. En diabetes y obesidad, la resistencia a la insulina fuerza al corazón a depender de la oxidación de ácidos grasos como principal fuente de energía, lo que lleva a una acumulación tóxica de lípidos en el tejido cardíaco. Esto no solo incrementa la demanda de oxígeno, sino que activa vías proinflamatorias y profibróticas, NFKB y AP1, promoviendo remodelación cardíaca, rigidez miocárdica y disfunción contractil. Perspectivas terapéuticas. El estudio también resalta el potencial de PPAR, delta en la prevención de fibrosis e inflamación en otros órganos, como hígado, riñón y pulmones. Cabe mencionar que, recientemente, la FDA aprobó un agonista selectivo de este receptor, CELA del PAR, para tratar la colangitis biliar primaria, un paso que podría abrir la puerta al desarrollo de tratamientos similares para la cardiomiopatía diabética. El equipo enfatiza que este avance podría captar la atención de la industria farmacéutica para desarrollar fármacos específicos que mejoren la calidad de vida de los pacientes diabéticos. Entre los colaboradores del estudio se encuentran investigadores de prestigiosas instituciones como la Universidad de Barcelona, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y la Universidad de Lausanne, lo que subraya la relevancia internacional de este hallazgo. Un sorbo de limón, la tele en cada rincón de la nación, sumo fresco de televisor, noticias con sabor. Un sorbo de limón, la tele en cada rincón de la naturaleza 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 de la naturaleza. Gracias.